¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a una mirada diferente. Es un honor estar acompañándoles nuevamente a todos ustedes a través de este espacio desde donde conocemos a profundidad a cada uno de los legisladores. Porque detrás de cada senador siempre hay una gran historia que contar. En esta oportunidad le vamos a entrevistar al senador de la Nación, Mario Varela. Él fue gobernador del departamento de Caguazú, también fue diputado, también fue ministro de Desarrollo Social y hoy es senador de la Nación. Y ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Senado TV. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Bienvenido. Es un gusto enorme poder compartir contigo en este sede y, por supuesto, con ganas de compartir buenas historias y también de la proyección que tenemos como legisladores y servidores públicos. Genial, perfecto. Bueno, senador, nosotros venimos siguiendo su carrera política. Sabemos que usted tiene muchísima experiencia en el plano político y nos gustaría saber cómo fue su inicio. Usted me estaba comentando que inició como dirigente estudiantil y después fuiste escalando, ¿verdad? Sí. Efectivamente, una historia muy interesante porque yo realmente desde la época de la escuela siempre desarrollé algunas altitudes de liderazgo. Siempre me gustó encabezar emprendimientos, actividades culturales, actividades de organización civil. Y tanto es así que en el Colegio Nacional de mi ciudad natal, Coronel Oviedo, fui presidente de curso del primero al sexto curso. Ese era el sistema anterior. Y, bueno, me tocó ser presidente del centro de estudiantes de mi colegio, que es el colegio más grande de mi ciudad. Un colegio que está por los 2.000, 2.500 alumnos. Y es un ejercicio cívico muy importante. Me sirvió mucho para formar parte también de la Federación de Estudiantes Secundarios Ovetenses, que es la federación de estudiantes más antigua del interior del país, con casi 50 años de existencia institucional. Me sirvió como un ejercicio interesante. Luego voy a la Facultad de Derecho, una. Y de ahí también desarrollo una carrera, digamos, de dirigente estudiantil gremial, con logros interesantes. Me sirvió mucho. Y de ahí me invita, cuando eso era gobernador, mi colega actual, senador Beto Velar, y me invita a formar parte de su equipo en la gobernación de Caguazo, en ese entonces, en el 99. Yo tenía 20 años. Y soy designado jefe de prensa, pues dirección de prensa. Y luego paso a ser secretario de la Juventud. Luego paso a cumplir tareas en la Universidad Nacional de Caguazo, como director general de Talento Humano. Pero seguía yo trabajando en la actividad política. Primero en la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República, como secretario privado y jefe de gabinete. Y luego vine al Senado. Yo fui funcionario de la Cámara de Senadores un buen tiempo. Y después, en el año 2013, para no alargar tanto y no aburrirles con tantas historias largas, me plantean ser candidato a la gobernación de Caguazo. Y como nadie quería ser candidato a la llanura, entonces me toca a mí aceptar ese gran desafío. Y termino siendo electo gobernador del quinto departamento de Caguazo. Con 34 años fui el gobernador más joven, con Noria, de Canindeyu, en ese entonces. Y una experiencia muy interesante. El cargo de gobernador, nosotros teníamos, antes de mi asunción, a un gobernador de otro partido, el PLRA, recuperamos nosotros la gobernación en el departamento de Caguazo y también la presidencia de la República con el señor Horacio Cartes. Me toca ser gobernador en el periodo del presidente Cartes. Y bueno, creo que hicimos un gobierno interesante, enfocado al desarrollo, especialmente en materia educativa. Construimos la residencia universitaria más grande del Paraguay, que tiene una capacidad para 240 estudiantes. Está en la ciudad de Coronel Oviedo. Es una obra nuestra, fue una promesa de campaña. Hoy está funcionando perfectamente. Inclusive les invito a ustedes, seguramente también con el acompañamiento del gobernador actual, Marcelo Soto, que fue electo también por nuestro equipo político. Estamos trabajando muy bien. Una residencia que le da posibilidades a mucha gente humilde, que vienen de Canindeyú, que vienen de San Pedro, que vienen de todos los puntos del departamento de Caguazo también, a estudiar en la ciudad de Coronel Oviedo, que hoy es una ciudad universitaria. Yo recuerdo, Clary, y le comento también a la teleaudiencia, del por qué habíamos construido y por qué enfocamos la construcción de una residencia universitaria. Muchas veces se le da al estudiante las becas, pero las becas son insuficientes. Vos tenés que pagar tu alquiler, tenés que comprar libros, hacer fotocopias, y uno tiene un gasto importante. Y finalmente esas becas no pueden solventar el estudio para la gente de muy escasos recursos. Y la residencia era un problema. Recuerdo una anécdota breve nomás para justificar esta obra de Simón Bolívar, un distrito pequeño del departamento de Caguazo de la zona norte. Se acerca un estudiante y me dice, yo necesito gobernador, cuando eso era yo gobernador, que usted me ayude. Y le digo yo, te voy a dar la beca. Era estudiante de odontología y me dice, yo voy a dejar mi estudio. Yo tengo beca, pero la beca no me alcanza para vivir porque tengo que pagar alquiler. Entonces, teníamos historias parecidas. A mí todo me pasó eso en su momento cuando fallece mi señor padre. Yo estaba estudiando medicina en la Católica de Villarrica. Y es difícil. Cuando uno no tiene los recursos económicos suficientes, nadie te va a perdonar el alquiler. Es lo primero que tenés que pagar cada fin de mes. Entonces, creo que tuvo un impacto social, económico y educativo sumamente importante. Hoy, la ciudad de Coronel Oviedo es una ciudad universitaria que viene mucha gente, genera un movimiento económico importante y también el beneficio directo de los estudiantes que residen en esta hermosa residencia que es la más grande, reitero, y la de mayor comodidad sin dudas en el país. Construimos el centro cultural departamental en la ciudad de Caguazú. Creo que también la educación y la cultura tiene mucho que ver con la necesidad que tiene la sociedad de cultivar cultura. Porque cuando nosotros no desarrollamos cualidades o capacidades artísticas, entonces el joven cae en el vicio del alcoholismo, en la drogadicción, que hoy es una amenaza permanente y necesitamos generar la profilaxis mental, que la gente joven tenga una mente limpia, no contaminada, sino desarrollar con capacidades. Por eso, esas dos grandes obras fueron símbolos y emblemas de nuestro gobierno departamental. ¿Su legado principal sería? Los principales legados son las ciudades más grandes del departamento, tanto Caguazú como Oviedo representan el 47% del total de la población. Eso no significa que los demás distritos hayan sido excluidos, sino que generamos un polo de desarrollo alrededor de estas ciudades. Y también J.Bloges Tigue Rivia, que es una zona industrial importante, en donde también invertimos en escuelas, en polideportivos, como así también iniciamos lo que hoy es el hambre cero ya consolidado, el programa del almuerzo escolar nace con nosotros, nuestro consejo de gobernadores en esa época. Porque antes de nosotros, antes de esa camada de gobernadores, el almuerzo escolar era simplemente en el sobrecito, como es que se llama, el preparado, prefabricado, que se tiraba en agua hirviente. Ese era el almuerzo de los chicos antes de implementar el almuerzo, propiamente dicho, con comida real, natural y preparado. Entonces también para nosotros fue un legado importante, hoy consolidado con el gobierno del presidente Santiago Peña, el programa Hambre Cero hoy es una bella realidad, que va a llegar a 920 mil niños y adolescentes en todo el Paraguay. Una iniciativa muy interesante. Senador, usted es oriundo de la ciudad de Coronel Oviedo. ¿Cómo fue su infancia? Yo soy oriundo de Coronel Oviedo, una infancia feliz, realmente en una familia bastante numerosa. Nosotros somos siete hermanos. Yo soy el cuarto de los siete, así es que soy el más auténtico de todos, porque tres antes que yo y tres después de mí. Realmente maravilloso. Yo soy un niño de los 80, 90, que fue una época maravillosa, muy buena. Le tuve a mi papá, le tuve a mi mamá, porque hay familias disfuncionales, desintegradas. Yo, gracias a Dios, sigo teniendo una familia muy unida, donde practicamos los valores de todos los paraguayos, de reunirnos, de encontrarnos, de compartir. Y muy feliz. Tengo hermanos que son periodistas, abogados. Hoy tengo una hermana que es magistrada, es camarista del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Caguazú. Ella era mi compinche un poco, porque le llevo un año y diez meses a Zulmi. Mis hermanos realmente son maravillosos, porque siempre me han acompañado con mi querida madre. Mi mamá es viuda hace muchísimo tiempo. Mi padre me decidió muy temprano, lastimosamente. A los 59 años ya lo perdí, pero suficiente tiempo para aprender muchos valores de la convicción, del respeto, de la disciplina en el trabajo, que siempre fue un valor importante para nosotros los paraguayos y de amar nuestro país. Yo soy nieto de un excombatiente de la Guerra del Chaco. Mi abuelo fue a la Guerra del Chaco. Y eso también te transmite mucha mística. Esta actividad política no es una actividad sencilla, es una actividad con mucha descarga emocional. Uno se expone a las críticas públicas y uno tiene que estar preparado, manejar con serenidad, con calma. Y bueno, todo ese cúmulo de experiencias con mis abuelos, con mis padres, me han ayudado muchísimo. Mi mamá es oriunda de Misiones, del Departamento de Misiones, pero ella hace más de 60 años que vive en Oviedo. Toda la vida prácticamente. Mi padre sí es jovense, mi abuelo también. Y lo que transmite una madre, especialmente como dice el Papa, la más heroica de América, la mujer paraguaya, es maravilloso. Tiene una gran capacidad de resiliencia, de enfrentar situaciones complicadas, adversas a veces. Y eso se aprende muchísimo. Eso a nosotros nos ayuda a tener esa fortaleza. Por eso creo que la verdad, que los valores que uno desarrolla en la familia es fundamental y clave. Sí, eso es muy cierto. Senador, y también me gustaría saber cómo es su rutina hoy por hoy, que es senador nacional. Nos imaginamos que usted se levanta temprano. ¿Cómo usted organiza su día a día? Bueno, la verdad que nosotros tenemos que planificar todos los días nuestra actividad. Yo me dedico plenamente a la actividad política, lo tomo con mucha seriedad. Desde luego que arrancamos a primera hora, desde las 7 de la mañana, tenemos que ya estar activando, planificando. Yo también soy miembro del jurado de enjuiciamiento del magistrado por el Senado. Eso implica una responsabilidad aparte. Somos juzgadores de magistrados, fiscales, camaristas, defensores públicos, y hay que tomarlo con mucha seriedad. Hago oficina también en el jurado de enjuiciamiento. Tenemos sesiones ordinarias del Senado los miércoles y sesiones ordinarias del Senado, sí, miércoles, y en el jurado los jueves. Entonces tengo que prepararme para la sesión del Senado como también para la sesión del jurado. Eso implica informarnos, leer un poco, mirar los expedientes. Y también soy docente en la universidad. Hace muchísimo tiempo empecé siendo ayudante de cátedra con el doctor Alegre, el doctor hoy ya fallecido, Antonio Alegre, que también fue docente con el doctor Irala Burgos en su momento. Entonces es importante también cultivar un poco el conocimiento, la experiencia académica. Para mí es importante. En realidad yo salgo de la academia para hacer política y bueno, también está dentro de mi agenda. Siempre estoy dando clases en la Universidad Nacional de Asunción, filial Coronel Oviedo. Los viernes enseño Derecho Real, cosas. Como así también en la Universidad Nacional de Caguazú, enseño la misma asignatura. En dos semestres diferentes. Entonces planifico los viernes y sábado hago audiencias públicas con la gente de mi departamento. Los martes también acá tengo sesión de la Comisión de Derechos Humanos que presido. Soy presidente gracias a la confianza de mis compañeros senadores. Es para mí una distinción. Y bueno, mucha tarea, mucho trabajo todos los días y desde luego dedicarme también a mi familia que he aprendido que tenemos que darle calidad de tiempo a nuestros hijos, a mi esposa Fátima que me ayuda muchísimo. Somos una familia muy feliz. Tengo tres hijos maravillosos. Y bueno, también estoy haciendo un posgrado en filosofía política, que es la UNA, que es importante. A mí me preguntan cómo hace todo eso, pero bueno, uno tiene que hacer el esfuerzo. Nosotros somos funcionarios públicos y tenemos que exigirnos para estar a la altura de lo que la ciudadanía demanda de nosotros. Tal cual. Una agenda bastante apretada siempre. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y ya retornamos en instantes. Una mirada en detalle a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Honorable Cámara de Senadores. Conozca de primera mano los proyectos de ley que serán analizados por los legisladores. El enfoque necesario para entender las decisiones legislativas. Todos los miércoles de 7.30 a 8 horas. Seguimos en una mirada diferente. En esta edición estamos entrevistando al senador de la Nación, Mario Varela. Él nos estaba comentando su historia y también su trayectoria política. Me estaba comentando que él en este momento está haciendo una maestría. Qué interesante. Eso, la formación constante es algo que suma bastante, senador, sobre todo para la profesión, para el trabajo de ustedes. Desde luego, yo creo que hoy día es... En realidad la intelectualidad en el siglo XXI no está de moda. porque hoy el sobreestímulo de la tecnología que nos relaja en el ejercicio de la actividad intelectual con la inteligencia artificial, con todo ese tipo de ofertas que nosotros tenemos en una sociedad de consumo muy fuerte, muchas veces el cultivo del conocimiento no es tan atractivo porque vos apretás hoy Google y te sale todo. Antes vos tenías que buscar en un libro, consultar. Hoy es diferente. Justamente hay un autor que a mí me gusta muchísimo, le sigo, es el escritor, doctor en historia, Yuval Noah Harari, que analiza un poco todos estos fenómenos del nuevo tiempo. Pero tenemos que nosotros entender que si no existe contenido en la actividad política, nosotros lógicamente no vamos a poder tener una gestión adecuada. Tenemos que saber qué queremos como nación, qué políticas públicas queremos, el concepto de Estado, de soberanía, de la república, de la democracia. Si no tenemos claridad de conceptos, es muy difícil entender de qué se trata nuestro trabajo. Por eso es importante que podamos nosotros manejar conceptos claros. Por eso estoy haciendo este posgrado en maestría, maestría en filosofía política, muy interesante. Es cierto, nosotros, nuestra base, mi formación básica, base, es la de abogado. Soy abogado por la una. Pero, lógicamente, tener una especialización o una maestría ayuda mucho a que nosotros podamos también tener la formación y evolucionar acorde al contexto social en que vivimos. Hoy, el sobreestímulo, repito, de tanta tecnología que facilita muchísimo la comodidad al ciudadano de hoy, sin embargo, nos relaja mucho en otras cuestiones. Por eso Vargas Llosa también escribió un libro muy interesante que se llama La civilización del espectáculo. Sí. Que nos vacía mucho de ideas y generamos solamente el acto impermanente que de repente es más atractivo para el público. O sea, consume más el público, es más atractivo de repente. Mucho show a veces. El show es más atractivo que el debate. Entonces, por eso, muchas veces bajamos un poquitito, pero también deteriora un poco el nivel de la representación. Nosotros hoy, en todo el mundo, no es solo en Paraguay, en todo el mundo se analiza la decadencia de la representación política. En Europa hay un libro que escribe un belga muy interesante en contra de las elecciones se llama La gente se cansa a veces del sistema electoral. votamos, es cierto. Pero a veces la representación no llena las expectativas. Tenemos que revisar también nuestros modelos de democracia en los países, hacerlo más eficiente, hacerlo más cercano a la gente. Hoy las redes sociales permiten un contacto mucho más directo. La democracia participativa es más real que nunca. Anteriormente eso no era así. Tenemos un sistema democrático en Paraguay y en la Constitución Nacional del 92 establece que somos un Estado independiente, republicano, pluralista, representativa y participativa de eso. Entonces creo yo que hoy tenemos que recuperar un poco la línea del debate para entender qué queremos construir y no solamente sobrevivir políticamente porque la política se ha reducido mucho al electoralismo. O sea, el que tiene voto es el que llega, no siempre el que tiene los mejores proyectos. sería interesantísimo que tengamos la mayor cantidad de votos y también los mejores proyectos. Ese es un poco el desafío de la clase política. No hay que tampoco desesperarse por esa situación sino interpretarlo y buscar la manera de cómo mejorar la representación y generar digamos una mayor satisfacción al electorado que siempre es exigente. Hay muchos desafíos en ese sentido Senador. Con respecto a su trabajo aquí en la Cámara de Senadores nosotros sabemos que siempre aquí hay muchas actividades hay audiencias ¿en cuántas comisiones asesoras usted está hoy por hoy? Sí, yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado también estoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales una comisión sumamente importante en donde tratamos temas de mucho interés como la designación de embajadores el ascenso de militares policías tiene un trabajo muy importante de articulación con el Ejecutivo porque depende de nuestra aprobación en la Comisión por ejemplo los directores de las binacionales tanto de Itaipu y Asimeta entonces es muy importante el dictamen de esta Comisión a fin de darle la legitimidad y el acuerdo constitucional para que el Ejecutivo pueda trabajar bien nosotros somos también en el Legislativo órgano contralor por eso es que nos delega nos faculta mejor dicho no delegar sino tenemos una facultad constitucional de aprobar o rechazar así también la designación de los ministros de la Corte de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral muy importante sabemos que también asuntos constitucionales dictaminas sobre pedidos de desafueros que últimamente ha sido un tema bastante discutido y de mucha controversia es una es la comisión más importante que tenemos también estoy en la comisión de Economía de Cooperativismo y integro esas tres comisiones y el Jurado de Enjudiciamiento que es un órgano extra poder y creo que también por una cuestión de responsabilidad no puedo estar en cientos de comisiones que no pueda cumplir entonces trato de cumplir de la manera más clara posible de cumplir nuestro compromiso en estas comisiones y de generar resultados sí pero de hecho ya tiene muchas responsabilidades pero lo hacemos con mucho gusto la verdad que es una vocación que yo tengo de servir al principio te cuento que no me adapté tanto siempre fui ejecutivo estuve como gobernador cinco años como ministro cinco años y acá es diferente es otra dinámica acá senador es otra dinámica porque acá lo que se hace es construir desde la retórica desde el lenguaje desde las ideas y en el ejecutivo vos en el día a día tenés que apagar incendios y construir es más operativo entonces pasar diez años de ser ejecutivo a legislador tiene su transición pero hoy día ya me siento mucho más cómodo ya estoy mucho mejor porque acá se tarda más la construcción de las leyes en los proyectos de ley entonces tiene otra dinámica pero muy gratificante para mí y creo que es un lugar que me gusta lo trato de honrar esa confianza y también no hay que olvidar Clara no solamente en la elaboración de leyes y normas sino también en gestiones públicas para que tengamos obras de inversión de rutas hospitales escuelas ese trabajo también hacemos nosotros los legisladores en el Paraguay tenemos noticias importantes en el departamento de Caguazú como el anuncio de la construcción de la ruta de Campo 9 de Raúl Arsenio Viedo a Tembiapuna que es un distrito relativamente nuevo pero se convirtió ya en el productor número uno de banana en el Paraguay con un ingreso de divisas de 30 millones de dólares año un distrito pequeñito entonces ese tipo de actividades y gestiones también hacemos como legisladores que es muy interesante senador y en su tiempo de relax que actividad hace tiene algún hobby usted si a mi me gusta mucho leer me gusta comprar libros trato de actualizarme también son músicos senador si eso te iba a decir toco la guitarra me gusta cantar lo hago desde los 12 años mis dos hermanos también lo hacen mi abuelo que es músico por parte de mamá y por parte de mi padre también tengo tíos músicos entonces somos una familia que nos gusta nos gusta mucho el arte familia de artistas mi hijo mayor ahora toca el requinto está evolucionando al chico no hay que obligarle mucho lo tiene que hacer en forma espontánea tiene 17 años José Manuel mi hijo mayor y también está haciendo mi hija hace danza entonces yo creo que el arte es muy importante como decía el maestro Luis Aram el arte es el disfrute del espíritu cuando satisface sus necesidades básicas por eso que el arte es fundamental en una sociedad nosotros tendríamos que apuntar un poco también a las políticas públicas que fomenten el arte porque eso hace que podamos cultivar también la nobleza del espíritu y que hay que recordar que el artista tiene que ser armónico tiene que existir armonía tiene que haber orden entonces un artista es una persona que busca el orden es un buen ciudadano generalmente entonces creo que hay que fomentar el arte y la cultura coincido con usted senador para ir cerrando esta entrevista senador nos gustaría saber cuál sería su mensaje si hay algún mensaje final que usted quiera decir a la ciudadanía no decirle a la ciudadanía que crea en la democracia que nosotros los servidores públicos que estamos como representantes en el senado en el congreso de la nación podemos ser exigidos por la ciudadanía dentro de un trato adecuado de un trato respetuoso de reconstruir un poco el lenguaje del vínculo con la ciudadanía creo que ese es un gran desafío la democracia genera mucha ansiedad porque la libertad total que tenemos hoy de opinar de pensar hace también de que las exigencias sean mayores confiemos en las libertades confiemos en la democracia confiemos en los sistemas republicanos y que podamos nosotros elegir de la mejor manera para construir un paraguay que queremos muchísimas gracias senador muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de senado tv y esta es su casa senador muchísimas gracias un gusto de poder compartir con ustedes alentarles también a que podamos crear y difundir muchas ideas que es un poco acá el templo de la democracia yo creo que los congresos son los sitios naturales el parlamento es el sitio natural donde hay que confrontar ideas y construir la nación que queremos por eso el poder legislativo es el poder político por excelencia por la pluralidad de las ideas y la pluralidad de la representación así que felicitaciones por el trabajo y mucha fuerza para seguir adelante muchísimas gracias senador excelente reflexión de esta manera estamos cerrando este espacio una mirada diferente muchísimas gracias a la teleaudiencia que siempre nos acompaña en cada edición les invitamos a que sigan con la programación de Senado TV y de mi parte muchísimas gracias y será hasta nuestra próxima edición chau chau